Música Vale, estos días atrás estaba pensando en hacer una parada en estos estudios que estamos haciendo sobre la armonía de los evangelios y tocar un tema que tiene que ver con la Iglesia, ¿no? Y, bueno, quiero hacerlo, quiero, bueno, creo que es importante hacerlo, dedicar un día a hablar sobre asuntos que tienen que ver con la Iglesia, ¿no? Posiblemente no todos los que están aquí formen parte de la Iglesia o no todos los que están aquí son gente que está arrepentida o son creyentes, ¿no? Pero, bueno, estaba ahí sentado y estaba leyendo lo que... El tema que tocasteis, que se tocó la semana pasada, que fue Lucas, capítulo 3. Y, bueno, no pretendo hacer una mezcla de una cosa y otra, pero sí hay algunas cosas que me llamaban la atención de este capítulo 3 de Lucas. No sé, no he podido escuchar lo que Dani fue la semana pasada, ¿no? Estuvo hablando sobre este texto, pero este es un texto muy significativo, muy importante. Y, bueno, no sé si de alguna manera acabaremos con el tema que traía, pero, bueno, sí que creo que debemos de hablar de algunas cosas de aquí, sacar un poquito una enseñanza de lo que nos está diciendo aquí. Lo primero, y repito que no sé lo que Dani habló, así que es posible que repita cosas que se hablaron la semana pasada. Lo primero es el versículo 1, ¿no? Me llama la atención, y de esto hemos hablado algunas veces. Cómo Lucas presenta el versículo 1. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Avilinia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un preámbulo, un prolegómeno, una introducción, pero una introducción tremendamente detallada, y para que no quede lugar de dudas, no quede ningún tipo de género de dudas en la historia de dónde están ocurriendo estos acontecimientos. No hay muchos acontecimientos en la Biblia que el escritor o el Espíritu Santo, inspirando al escritor, le haga poner tanto tipo de detalles en cuanto a las fechas y en cuanto al contexto histórico, a las cosas que estaban ocurriendo. No lo hay. O sea, uno es que esta presentación o predicación de Juan el Bautista es comentada por los cuatro evangelistas, yo no sé si Dani se refirió a Lucas o dónde entró, una es eso, que es un tema que se trata en los cuatro evangelios, pues esto nos da una idea de la importancia que tiene esto, de la importancia que tiene este texto. Dos, es el hecho de que dé tanto lujo de detalles, el hecho de que nos esté dando, decir, bueno, el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, sabemos exactamente qué es este año, lo sabemos por la historia, lo sabemos por los propios historiadores romanos, Tácito, Suetonio, cómo escriben y detallan, cuáles son los tiempos de cada César, y aquí estamos en el año 15 del imperio de Tiberio César, esto lo hemos hablado alguna vez, pero también nos da a entender la situación social que había. Tiberio, ya lo hemos hablado, era un depravado, era un hombre tremendamente malo, bueno, su vida era una vida muy, muy depravada, abusando de niños y teniendo una vida muy, muy fea, ¿no? Además, un hombre tremendamente injusto, tremendamente ególatra, vivía para sí mismo y para su ego, un hombre muy malo. Este era el que estaba a la cabeza de la sociedad, de los, de los, bueno, de toda la jerarquía que había en el mundo, arriba del todo, no había una persona más importante en el mundo en aquel tiempo que Tiberio César. Así que el mundo estaba sujeto a los caprichos de un ególatra, un déspota, un hombre tremendamente despiadado y depravado. o sea, todos los adjetivos malos le vienen bien a Tiberio César. Después nos habla de, un poquito más abajo de la pirámide, del escalafón, está el gobernador de Judea. Debajo de Tiberio César, en esta región, en la región de Judea, el que mandaba era Poncio Pilato. Hemos hablado algunas veces de Poncio Pilato, su maldad, su injusticia, su obsesión por mantener el orden, su obsesión para mantener el orden lo llevaba matando gente, de vez en cuando sacaba una serie de asesinos por las calles y mataban gente y la gente se metía en las casas y no salía. O sea, esa era su idea de la justicia. De vez en cuando hay que hacer una matanza y esto crea una inseguridad y la gente se queda en las casas. Este era el tipo de justicia que aplicaba el segundo en el mando en la región de Judea, Poncio Pilato. Herodes, de Herodes hemos hablado ya. Un hombre capaz de decir, venga, vamos a matar a todos los niños menores de dos años. Un hombre que tuvo acceso a las Escrituras pero las Escrituras no sirvieron o no buscó en las Escrituras quién es aquel que podía salvarle, sino buscó solamente aquel que podía hacer peligrar su trono. Y Herodes también es famoso por su maldad. ¿No? No es buena cosa si alguien te llama eres un Herodes. ¿No? A mí me lo llamaron una vez. Así que eso no es un buen apodo o apelativo. Herodes. Después ya si veis la palabra tetrarca y es que el reino todas las provincias que estaban regidas por Poncio Pilato se dividieron en cuatro partes y cada uno era gobernador o rey de una de esas cuatro partes. Por eso eran tetrarcas porque cada uno gobernaba un cuarto. En fin este Herodes tetrarca es el hijo de Herodes el Grande. Este no es el que perdón el que mató a los niños ahí me he equivocado perdón este es el hijo y también Felipe que es me parece que es su hermano bueno no entramos en eso pero esa es la situación en el mundo o sea un judío de aquel tiempo tenía por encima de sí uno de estos cuatro tetrarcas que a cual de ellos eran peores por encima si si este Herodes o Felipe eran injustos por encima estaba Poncio Pilato pero que si ibas a pedir justicia a Poncio Pilato estabas perdido y si encima apelabas a César el César que había era un hombre con motiverio esa es la situación en el mundo y ahora nos venimos a este tiempo y decimos bueno cuál es la situación en el mundo hoy día bueno el mundo está feo en el mundo hay muchas injusticias muchas maldades muchas cosas que no están bien pero estos no estaban mejor que nosotros posiblemente a peor era gente que estaban dominados por una nación extranjera y a merced de caprichos de hombres como estos que están aquí así que su situación social la situación que le rodeaba era una situación tremendamente mala y ahí es donde se sitúa este mensaje ¿no? en un ámbito en una sociedad tremendamente mala injusta así que si si nos quejamos nosotros de lo que estamos viviendo ahora que hay motivos para quejarse ellos posiblemente tenían también tanto derecho o más que nosotros a quejarse y a y a decir que 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 situación es la que estamos viviendo en ese tiempo en esa situación la única cosa que tenía un judío era algo de la palabra de Dios una esperanza de un mesías de un salvador que venía a redimirles esa era la esperanza que tenía pero claro su esperanza era una esperanza que estaba equivocada porque ellos esperaban un libertador militar una especie de conquistador que viniera a librarles de la situación de los romanos esa era su esperanza eso era lo que estaban esperando así que fíjate vale el ambiente era muy malo pero puede que tengamos una esperanza equivocada puede que lo que estemos esperando no es lo que necesitamos esto es lo que les estaba pasando a ellos puede que lo que estén esperando no es lo que realmente necesitan si si había un poco de esperanza sería alguien de su propio pueblo como Anás y Caifás los sumos sacerdotes pero los sumos sacerdotes estaban politizados también y también vemos como querían prevalecer su su estilo de vida unos pocos privilegios que les había dado Roma por lo cual entregaron a Jesús y ellos fueron los que gritaron crucifícale crucifícale así que los sumos sacerdotes tampoco iban a resolver o sea la religión en aquel tiempo no le solucionó los problemas a un judío que necesitaba desesperadamente ser redimido ser rescatado necesitaba bueno que la esperanza de una mejor vida de una vida diferente pudiera venir a su vida entonces bueno aquí en este punto nos paramos y decimos bueno ya no deberíamos de estar quejándonos es que lo que me ha tocado vivir a mí bueno aquí tenemos históricamente gente que le ha tocado vivir cosas posiblemente peores así que ninguna situación de lo que nos toca vivir nos pone nos justifica para para estar quejándonos protestando y y bueno no reconociendo nuestra necesidad de un salvador bueno versículo cuatro otro tema interesante de este texto es no solamente el relato histórico aquí Lucas se convierte en un historiador de los mejores que había junto con los de aquella época aquí vemos que este relato está en los cuatro evangelios pero además vemos que esto de lo que estamos hablando es algo que está profetizado es algo profetizado por Isaías y dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos añanados y verá toda carne la salvación de Dios bueno que nos que nos ayuda bueno pues en esta profecía hay algo muy importante está claro que lo que está hablando aquí este estos estas frases que están explicadas aquí que se están profetizando aquí están hablando de este acontecimiento la voz que clama en el desierto es la voz de quién de Juan Bautista está claro pero hay un detalle que eso es algo que tenemos que tener en cuenta ¿por qué? porque la mayoría de las personas hoy en día y en aquel tiempo el punto de discusión el punto que no que no aceptaban era que Jesús fuera Dios que Jesús fuera realmente el Dios encarnado era algo que no aceptaban que todos estaban criticándoles por creer en esto por creer lo que dice en Juan capítulo 1 de que el verbo se ha hecho carne ese era uno de los hoy en día a la mayoría de las religiones Jesús no es una falsedad en sí mismo sino lo consideran un profeta o un hombre que ha alcanzado una espiritualidad importante muchas de las religiones tienen una idea acerca de Jesús pero lo que no aceptan es que Jesús pueda ser Dios y sin embargo aquí es lo que nos está diciendo porque cuando dice preparad el camino del Señor si vamos al libro de Isaías capítulo 40 versículo 3 es donde está esta profecía y que nos dice esta profecía voz que clama en el desierto está profetizando acerca de Juan Bautista voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová aquí cambia esa palabra ya no está diciendo preparad camino al Señor sino preparad camino a Jehová nadie puede asumir el nombre de Jehová sería una bueno una blasfemia ¿no? decir que uno es Jehová pero esto es una profecía que está diciendo Isaías sobre preparad el camino a Jehová y vemos que se cumple aquí en el evangelio y que claramente este es el ministerio de Juan Bautista preparad camino a Jehová preparad camino al Señor está hablando de Dios mismo aquí el que viene el que viene es Dios mismo pero la gente a pesar de su desesperanza a pesar de estar viviendo un tiempo tan difícil no creyeron estas cosas y ese es el problema que había entonces y el problema que hay un día la incredulidad si yo pregunto cuántos creen en Dios posiblemente todos pero si yo ya pregunto tú crees que Dios tiene un plan personal y que tú estás aquí porque Dios ha movido ciertas cosas por la soberanía de Dios porque Dios quiere hacer algo en tu vida quiere transformar tu vida a lo mejor ya cambia las cosas esa ya no es la esperanza que tiene a veces la esperanza es simplemente que mejore mi vida un poquito cuántas veces le preguntamos a la gente qué esperas de la vida qué esperas de Dios muchos se les toque la lotería es su esperanza mejorar un poco casarme bueno pero no están esperando aquello a lo que Dios ha venido a hacer una transformación un cambio una renovación completa en tu vida hacer morir el viejo hombre para que el nuevo hombre pueda ser pueda haber un nuevo nacimiento así que aquí tenemos algo con lo que uno puede debatir perfectamente las teologías de los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios bueno bíblicamente aquí tienes Lucas 3 4 Mateo 3 3 y lo comparamos con Isaías 43 luego Juan se pone un poco duro versículo 7 oh generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera bueno que es esto de la ira venidera bueno aquí está hablando Juan un poco escatológicamente también de los tiempos donde se va a manifestar de alguna manera la ira de Dios cosas que hemos hablado también Dios al venir en carne nos ha preparado nos ha dado un nuevo nacimiento ha hecho una obra en nosotros porque vendrá una segunda vez Cristo vendrá y vendrá a reinar con una justicia perfecta pero como va a reinar en corazones que no tienen esta esperanza que no creen eso es lo que tenemos que ver que a lo mejor también somos de este tipo de género cuando habla de generación de víboras está hablando de un de una de una especie de actitud de género de una manera de pensar de actuar ¿quién nos enseñó por qué estáis queriendo escapar de la ira venidera y entonces ya les dice hacer frutos de arrepentimiento y la gente pregunta bueno ¿cuáles son esos frutos? ¿cómo? y Juan les empieza a explicar unos a otros y versículo 15 y con esto ya salimos de aquí como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo el pueblo estaba en expectativa el pueblo estaba expectante estaba preguntándose había una expectativa bueno esa sería la pregunta también para esta mañana para cada uno de nosotros ¿tenemos una expectativa nosotros? ¿tienes una expectativa? ¿estás esperando algo que ocurra algo o simplemente nuestra expectativa es bueno seguir funcionando y a ver si se van mejorando algunas cosas ¿cuál es tu expectativa? aquí dice que el pueblo estaba en expectativa ¿quién sería el Cristo? ¿acaso Juan es el Cristo? era lo que se preguntaban luego sabemos lo que pasó luego sabemos Cristo entra y todo el mundo entra en Jerusalén todo el mundo le aclama le con palmas en las manos y gritando oh sana al que viene salva salvanos pero el mismo día esos estaban gritando crucifícale o sea nuestra expectativa es tan variable tan voluble tan por la mañana estamos pensando una cosa por la tarde otra cuando venimos a la reunión bueno tenemos algún tipo de emoción y tenemos una expectativa ah pues pero luego enseguida se nos va ¿cuál es nuestra expectativa? ¿cuál es nuestra expectativa? creo que esa es la gran pregunta Juan dijo que que él no es que él bautizaba en agua para arrepentimiento él estaba predicando enseñando acerca del arrepentimiento pero el que viene el que es más poderoso que Juan al cual Juan ni era digno de desatar la correa del calzado él los bautizará en espíritu santo y fuego el que viene detrás es mucho más poderoso y él no ha venido para meternos en agua y predicarnos el arrepentimiento ha venido a transformar a cambiar a bautizarnos en espíritu santo y fuego hacer una obra completamente diferente diferente una obra mucho más poderosa y esa debería de ser nuestra expectativa nuestra expectativa debe de ser hemos nacido de nuevo hemos tenido un nuevo nacimiento nos estamos arrepintiendo esa es la la cuestión importante bueno no no quiero seguir mucho más en esto pero sí recalcar un poco estos puntos porque este es uno de aquellos textos importantes no podríamos insistir seguir un poquito con el tema pero es uno de estos textos importantes como lucas como los demás evangelistas tocan en este tema es la presentación que está haciendo Juan Bautista acerca de la persona de Jesús le está presentando para que la gente tenga una esperanza correcta basada en algo que es una realidad y por eso tenemos todos esos todos esos detalles de tiempo del ámbito social que se estaba viviendo del ámbito espiritual un momento difícil bueno posiblemente mucho más difícil del que estamos viviendo nosotros y como había una expectativa en muchos pero no todos preguntaron que haremos algunos si preguntaron que haremos que significa esto de tener frutos de arrepentimiento que haremos que significa arrepentirse que que tengo mi esperanza está puesta en 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 la en la verdad en lo que Dios ha venido a hacer en mí esa es la esperanza que tengo o tengo una expectativa conforme a mis pensamientos mira ellos Juan Bautista se lo dijo no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos Abraham por padre que les está diciendo que vuestra esperanza no sea las tradiciones que vuestra esperanza no sea el que pertenecéis a una al pueblo de Israel que tu esperanza no sea bueno igual ser mejor persona quitando algunas cosas que hacías o que hacíamos y que no están bien pero bueno quitamos esas dos o tres cositas y y bueno y seguir como estamos o mejorar un poco o o volver a las tradiciones que es lo que Juan les está diciendo aquí que esa no sea vuestra esperanza que esa no sea vuestra esperanza así que que meditemos en esto que meditemos en esto lo que quería haber metido en cuanto a la iglesia aunque no tiene nada que ver vamos a ir aparentemente vamos a ir al libro de Geo un poco y vamos a tocar un poco de ello un poco versículo 1 en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes porque a veces la biblia nos enseña todo esto bueno la biblia es un libro no es un libro de historia pero contiene datos históricos para que sepamos que son hechos consumados que son cosas que han ocurrido y en el momento exacto que han ocurrido aquí nos están hablando del día o sea aquí no sólo sabemos que hubo un hombre que un día tuvo una palabra de Dios no nos está diciendo el día el mes el año para darle la consistencia que tiene a todo esto pues esto es lo que le dice al Dios le enseña a Dios a el profeta Geo versículo 2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada vino entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo para vosotros tiempo para vosotros de habitar es para vosotros tiempo perdón para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto vale esto era lo primero que yo quería haber leído hoy para hablar este tema de la iglesia pero bueno será lo último y lo el resto lo dejaremos para la semana que viene pero qué es lo que está pasando aquí Dios está hablando a a Israel a su pueblo Dios nos habla la palabra de Dios es una palabra dirigida para nosotros y aquí qué es la queja cuál es aquello en lo que Dios quiere que meditemos aquí hay una exhortación o una reprensión o un ánimo a que meditemos vale ya tenemos un poquito de tarea tenemos que meditar tenemos que pensar qué es nuestra esperanza tenemos que meditar en qué es nuestra expectativa qué es lo que estamos esperando tenemos que meditar en eso es algo muy importante y aquí Ageo está hablando de lo que Dios le ha revelado y está exhortando al pueblo a meditar meditar en qué bueno la casa de Dios la iglesia si fuera en este tiempo en aquel tiempo era el templo el lugar donde estaba la presencia de Dios nuestras vidas no podemos hablar de unas cosas y de otras porque en definitiva de lo que está hablando el lugar el sitio donde Dios se quería manifestar en este caso era el templo en nuestros tiempos podríamos decir la iglesia nosotros nuestros corazones no un local sino perdón nuestros corazones estaba desierto estaba sin terminar de edificar se había abandonado la gente no se estaba dedicando a reedificar el templo habían dejado a un lado el lugar donde Dios quería manifestarse donde Dios quería habitar es como si hoy en día nosotros nos despreocupamos de la iglesia no del local o nos despreocupamos de nuestros corazones en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en cuanto a lo que Dios quiere obrar quiere tratar en nuestras vidas si esa parte la hemos dejado abandonada a medias si no es esa donde estamos poniendo nuestra esperanza si nuestra expectativa no tiene nada que ver con que Dios pueda venir a reinar en nuestras vidas en nuestros corazones eso era lo que Dios estaba hablando por medio de Ajeo diciéndoles meditad en vuestros caminos meditad habéis estaban diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada una de las excusas es bueno que no 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 es el tiempo no tengo tiempo o este no es el momento tengo otras prioridades tengo otras cosas que son más importantes que hacer tengo que trabajar tengo que dedicarme a atender ciertos asuntos tengo que estudiar tengo que no sé qué no sé qué cosas pero sé que muchas veces ponemos cosas como prioridades por encima o sea nuestra cabeza está llena de asuntos de prioridades que son más importantes que pensar en lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones como ellos ellos estaban en qué cosas estaban mira lo dice aquí es para vosotros tiempo versículo 4 para vosotros de habitar en vuestras casas y mira el detalle que nos da artesonadas qué significa esto que ellos estaban dedicando su tiempo y su dinero a sus propias casas y le hacían casas muy lujosas muy artesonadas con mucha decoración bueno estaban dedicando todo el interés todas sus prioridades a sus propias vidas y habían dejado a un lado lo que le pertenece a dios lo que es de dios la casa de dios el templo no se estaban preocupando por ello y bueno repito eso es como si hoy en día estamos pensando en la iglesia o pensamos en nuestras vidas realmente si dios está tomando el control de nuestras vidas está obrando en nosotros además hay una cosa importante aquí no solamente a geo por revelación de dios les está diciendo que mediten sobre sus caminos sino que les dice mira os está pasando esto os está pasando os va a pasar sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto si pudiéramos resumir esto de que nos habla esto que es lo que les estaba sucediendo al pueblo estaban insatisfechos comían pero no se saciaban bebían pero no se les quitaba la sed se abrigaban pero no se calentaban todo lo que hacían todos los esfuerzos toda su dedicación no servía para que quedaran completamente satisfechos y esa es la situación del hombre el hombre cuando vive para sí vive en sus propósitos pensando en lo suyo sin olvidándose de todo lo demás olvidándose de Dios nunca va a estar satisfecho nunca va a estar completamente lo vemos vemos la gente rica que están obsesionados con tener más dinero y pero no están satisfechos no hay satisfacción en el hombre a no ser que te encuentres con un cristiano que vive con una relación con Dios que vive dedicado a a reconstruir el templo que vive con un enfoque hacia su iglesia que vive con su esperanza con sus expectativas pensando en lo que Dios tiene que hacer en sus corazones la verdadera satisfacción yo la encontré el día que encontré a Cristo la verdadera satisfacción el hombre satisfecho es aquel que vive en plenitud en una relación con Dios lo vemos a lo largo de la Biblia lo vemos cuando leemos las biografías de los grandes hombres no importa lo que les rodeaba no importa las situaciones no importa la sociedad en la que estaban o cuántos Césares si vivían en una relación con Dios eran gente que estaba satisfechos no buscaban otra cosa no querían otra cosa qué diferente qué diferente no qué expectativas tan diferentes qué esperanza tan diferente y eso es de lo que estamos hablando eso es lo que nos presenta el evangelio por eso aquí hay una exhortación meditad por favor meditar en vuestros caminos y tomar decisiones y Juan lo repetía el que viene detrás de mí ese es más poderoso que Dios y ese es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego él es el que tiene poder para cambiar nuestras vidas para transformar nuestras vidas para que podamos vivir satisfechos y a partir ya de aquí del versículo 7 de Ageo hay un llamamiento a ponerse manos a la obra está haciendo un llamamiento a la gente venga subid al monte traer madera y reedificar la casa y Dios dice pondré en ella mi voluntad y seré glorificado así que este es el mensaje de hoy meditar en nuestros caminos que meditemos esa es la palabra que meditemos que es nuestra expectativa con que expectativas venimos a una reunión como esta que es nuestra esperanza vamos a seguir así como estamos no sientes en cierta manera que estás sembrando mucho y recogiendo poco no te sientes constantemente con una queja quejándote nunca estás satisfecho siempre hay una envidia siempre hay celos siempre que si lo que hace este que si lo que hace el otro que si lo que hago yo no hay porque no hay satisfacción en eso en construir tu casa artesonada no va a haber satisfacción pero si la habrá cuando 100% nos dedicamos a las casas de Dios a lo que es de Dios a lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas amén Señor agradecemos tu pues ese anhelo ese ánimo que nos da Señor lo que tú nos dices de querer manifestar tu gloria en nuestras vidas en nuestra iglesia Señor pero Señor necesitamos que cambien nuestras expectativas nuestras esperanzas dejar de invertir nuestro tiempo nuestro dinero nuestras fuerzas en lo que es lo nuestro pensar siempre en lo nuestro y empezar a pensar en qué es tu voluntad qué son tus planes qué es lo que tú quieres hacer oh Dios gracias por tu palabra Señor tan detallada y precisa que nos ayuda a entender la seriedad la importancia de los asuntos que estamos tratando cómo tú lo ves estas cosas Señor por favor te pido que que haya una meditación profunda en nuestros corazones que nos dediquemos a eso a meditar y a ver en qué situación estamos en qué estamos esperando qué es nuestra expectativa Señor ayúdanos Señor alumbra Señor nuestras mentes nuestros corazones para que nuestras meditaciones nos lleven a a poner manos a la obra Señor a a querer que tú te glorifiques en nuestras vidas Señor a tener ese anhelo profundo Señor Señor ayuda a la gente que que salga de esa egoísmo de esa cerrazón de de mentes y que podamos Señor anhelar Señor conocer tu voluntad Señor y ponernos manos a la obra Padre en el nombre de Jesús te lo pido Amén Amén